Me acabé de bajar de un in-driver. Estaba la hija de ahorra y la pedí para mi casa. Son como, no sé, súper cerquita. Son días de menos de cinco minutos. Y él me iba a bajar y él me siguió pues como hablando. Y pues yo no, o sea, no, yo nunca tengo a la gente hablando sola. Pues me parece como más loco como que bajarme ya. Pero yo alcancé a abrir la puerta pues y deje un pie afuera. Empecé a preguntar que cómo me sentía. Yo a ver que si estaba relajado y yo pasé. Pues obviamente no, porque ya estaba raro. Cuando entonces... Es que estás tensionada. Y yo no. Es que déjame ver, córrete el pelo. Y yo, pues yo como una idiota, me puedo hacer todo lo que me está diciendo. Pero yo tenía mucho miedo. Porque ya estaba raro. Toco acá. Y pues fue súper raro. Pero no, yo creo que no era capaz de quitarme, de bajarme, nada. Después me empezó a tocar el abdomen. Y que para él es que mi respiración. Y yo tenía la puerta abierta. Yo tenía el pie cerrando pues como... No, tenía el pie entre la puerta pues del carro. Para que no se cerrara. Y me decía que cerrara la puerta. Hasta que él miraba algo. Yo estaba pues horrible. Y me decía. Es que empiezas a segregar un olor exquisito. No sé qué mierdas. Empiezas a segregar algo que yo lo siento. Pues marica, puto loco. Después de eso me empezó a tocar la oreja. Después me tocó una pierna. Después me escribió en recuérdate. No sé qué. Que acércate. Y me cogió la mano. Que para que se la pusiera acá en el abdomen. No sé qué mierda. Y después me va a tocármelo a mí. Le dijo que me fuera acá. Y yo le dije que no. Y él se acercó como a cogeme así. Mucho del pelo. Entonces ya fue que yo me... Pues yo como que dejo puta. Y reaccioné. Porque estaba como una puta hueva. Tiesa. Y ya me bajé. Y ya me bajé.